Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras lamentaron la postura de los miembros del movimiento estudiantil universitario al rechazar la propuesta que ponía fin a las causas judiciales contra 75 estudiantes. Bueno, primero lamentar porque nosotros volvemos a hacer pública la voluntad de la universidad de que por la vía del diálogo busquemos consensos. Hemos hecho una propuesta que creíamos satisfacía los intereses de ambas partes, ni hablábamos de desistimiento ni de conciliación, sino un acuerdo que lo íbamos a llevar al juzgado competente para que lo validara y que en el mismo se extingue la acción penal. Los educandos por su parte explicaron que parte del acuerdo no les convenció y por esa razón optaron por rechazar el documento. El hecho de que ellos hagan una solicitud no asegura que dichos procesos sean anulados. Para el exrector de la principal casa de estudios superiores, Jorge Arturo Reina, este es un momento doloroso para la comunidad universitaria, por esa razón debe retornar al diálogo. Por eso me duele verla y vengo a ver si hay alguna cosa que puede uno hacer, cuál es el problema, dónde está la dificultad. Si en una universidad no puede haber diálogo, ya no sé a dónde puede haber diálogo. La próxima semana se estaría anunciando la cancelación del periodo académico para el resto de carreras, porque no hay otra salida, manifestaron las autoridades. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos.